¡Epa! Uf, qué alivio, ¿ah? Ese cuaker con cacao que preparó el coco me cayó como pesado. Uy, qué raro. Sí, pues es que yo no sé qué le pone el afanado con que dice que eso le va a hacer bien al afán y para que tenga leche. Y yo también quedo zampándomelo y encima de ahí le metí un jugazo de mango como para bajarla. No, pues ya también te fuiste en floro. Sí. Pero bueno. Estás con la jerga. Estoy aprendiendo, pues. Oye, escúchame, ¿sabes? Todos estos días que no iba a la bodega la he extrañado. Estoy contenta de volver. ¿En serio? Sí. Oye, Susana, ¿y tú cómo te ves así en el futuro? Paso, no lo he pensado, pero no sé, pues. Con mi mini marques, capaz con dos mini marques, ¿no? Y te ves con el Charlie, así, casada, con tres hijitos. Con el Charlie en el altar. Sí, con mi colorado y no va a ché. Y con mis tres cachorros de lengua negra. ¿No es paladar negro? Paladar negro, ahí está. Así que me caigan mis cachorros. ¿Y has pensado en estudiar algo así como para hacer crecer tu mini marques, tu bodega? O sea, no sé, ¿no? No me he puesto así como tan analítica con el tema, pero puede ser, ¿no? Sí. ¿Cómo qué sería? Administración, por ejemplo. O sea, nunca me iba bien con los números, pero yo creo que me podría servir un montón para la bodega, ¿no? Sí puede ser, puede ser, ¿ah? Yo, por ejemplo, he estado pensando estos días porque, bueno, desde que descubrí que tenía una hermana, no sé, me siento como más fuerte, más segura de mí misma, empoderada, no sé, como que lo puedo todo. Y se me ocurrió por ahí estudiar enfermería o farmacéutica. Ah, su tristana. No sabía que te gustaba eso. No, yo tampoco, no sabía, pero la vez pasada me encontré con Miriam, que es la chica que trabaja donde los Morales. ¿Te acuerdas de eso? Esa me va pesada. Sí, pero Miriam es chévere, Miriam es chévere. Y me dijo que justo había terminado sus estudios de enfermería y farmacéutica. Escúchame, Cristana. Si tú quieres estudiar, cuenta conmigo. Cuenta conmigo para todas, hermanita. ¿Ya? Gracias, hermanita. Claro, bueno, tenemos que tirar la olla entre las dos.